En este video veremos como una cámara instalada dentro de un vehículo muestra algo inesperado mientras estas personas van de camino a un cementerio, las personas allí presentes pensaron que se trataba de un evento paranormal debido al lugar en donde estos se encontraban, observemos las imágenes En el clip se puede ver una especie de anomalía que sigue el vehículo, algunos creen que se trata de un orbe, poco después este simplemente desaparece, hasta ahora no se sabe si se trata de algún insecto o una falla o si en verdad es una figura paranormal que sigue al vehículo Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche El siguiente video fue captado dentro de una estación de trenes vacía Observemos las imágenes, en ellas podemos ver como una de las puertas de los receptores en la estación se mueve de manera violenta, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación para ello En la entrada de esta casa no parece haber nada, sin embargo el detector de movimiento de la cámara de seguridad instalada en el área parece haberse activado por alguna razón, observemos las imágenes En la entrada de esta casa no parece haberse activado por alguna vez En el video se puede ver que algo se mueve cerca de la puerta, poco después las luces de la entrada se encienden por tener detectores de movimiento, lo que resultaba muy extraño e inexplicable Se dice que el edificio que veremos a continuación está completamente vacío, sin embargo un guardia de seguridad se encuentra en el lugar para investigar eventos extraños que están sucediendo en el interior, observemos las imágenes Ya, todavía está en esta ¿Qué pasa con los luces? Porque yo tengo un lugar de estar viendo Voy a buscar Y no puedo ver V couldn't ver La no velo La luces se mueve Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Security I love this building This building's so cool Did you throw that? Throw what dude? I just heard something Something just threw across the room What? Dude something just I'm outside the door I don't have access to that unit I don't even think I got it on video My phone was just angled up But something just got thrown at the window Security Please open the door I know you're in there Something just got thrown again No I didn't I'm out I'll be down in a minute Does anything look broken? Like glass? Security I know you're in there What the f*** was that? Yeah what was that noise? Dude I was just behind me Is that like a fire alarm or something? I don't know It was a squeak noise Like something just moved behind me I'm in the water I don't know 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 What a nice time En el video podemos ver claramente una aterradora figura sombría que camina en la distancia, el usuario asegura que este no era un colega u otra persona que estuviera relacionada con la construcción de ninguna manera, y el hombre también menciona que esta entidad no ha sido la única aparición que se ha visto cerca de la mina, los trabajadoras aseguran haber visto a una mujer que flota y que emite herribles sonidos de llantos, hasta ahora no se ha determinado que hay detrás de esta serie de avistamientos, tal vez esta es una figura sombría completamente autentica, dime en los comentarios que opinas. El gato del youtuber ruby para jigs estaba durmiendo plácidamente sobre el sofá cuando de repente es despertado por algo, no se puede ver que es, pero el gato empieza a mirar fijamente hacia las repisas, observemos lo que sucede en el fondo de las imágenes. Poco después de que el gato observa hacia las repisas, una de las plantas cae al suelo. Rubi dice que ya es la tercera vez que sus plantas y macetas caen al suelo desde estas mismas repisas, en un principio se creyó que se trataba de roedores, pero Rubi dice que no hay ratones ni ratas en su casa y que esas macetas son muy pesadas como para que un pequeño animal las pueda mover. Esto solo nos deja con la posibilidad de que sí que se trate de un espíritu poltergeist que habita en su hogar. Estas a punto de ver lo que un fantasma es capaz de hacer en medio de un ataque de ira. El usuario de Reddit, Candil Lion1990, escribió lo siguiente, esto me aterro al máximo, ya que todas estas luces están conectadas al mismo circuito, así que todas deberían tener el mismo fallo si hubiera un problema eléctrico. Varios electricistas han venido a revisar las luces y para el hombre resulta muy frustrante que nadie haya logrado dar con su problema, además este no es el único evento extraño que ha estado sucediendo en este lugar, el hombre afirma que las puertas se cierran enfrente de él, tanto él como su jefe han oído una voz que dice su nombre en dos ocasiones mientras que no hay nadie más en el edificio, además Candil también asegura haber estado viendo cosas con el rabillo del ojo. Muchos espectadores afirman que no hay una explicación lógica y se sorprenden de todos los aterradores eventos que se han experimentado aquí, otros creen que hay un problema con el circuito o la conexión, pero si esto ya ha sido descartado varias veces, lo único que nos queda pensar es que es una entidad fantasmal fuera de control. El youtuber de Willowproject estaba experimentando actividad poltergeist en su propia casa, así que hizo lo que la mayoría de las personas haría, instalar varias cámaras para intentar captar a la entidad en acción, de repente una de las puertas del armario del baño se abre sola. El hombre regresa y muestra que no hay hilos atados, también muestra que no hay nadie fuera de cámara que pueda estar tirando de algún hilo o cuerda. En un principio se podría creer que todo se trata solo de un engaño y que hay hilos o quizá un cómplice, pero después de asegurarnos de que no hay nada de eso, lo único que nos queda creer es que este hombre está siendo sincero acerca de la extraña actividad que hay en su casa. Mientras acampaba en el bosque del diablo junto a su amigo, el youtuber Jasko no logra conciliar el sueño y en las imágenes vamos a ver por qué. De acuerdo a Jasko, un demonio con el nombre de Nahama maldijo estas tierras y se dice que muchas personas han fallecido aquí de manera siniestra y retorcida. En las imágenes podemos ver como la cámara simplemente cae al suelo, pero esto podría ser producto del viento, a los hombres les lleva un tiempo levantarla, ya que constantemente oyen ruidos afuera que los asustan y esto hace que no logren poner la cámara de nuevo en pie. Momentos después se puede oír un grito, pero no se logra saber qué es. Sin duda alguna sería aterrador despertar al escuchar esto, pero seguro que solo se trataba de algún animal. Sin embargo, más tarde uno de ellos parece estar siendo atacado por algo que no se logra ver. La verdad es que hay demasiados sucesos extraños como para solo descartar esto como el viento a animales, es mejor que estos hombres se vayan del lugar antes de que la maldición de este demonio los pueda alcanzar. Este aterrador caso tiene a muchos espectadores confundidos, el youtuber LlamaParanormal publicó este video de lo que se supone que son sucesos paranormales dentro de su casa, la cual tiene unos 100 años de antigüedad. Poco después de que comienza el video, un objeto sobre uno de los estantes se mueve solo. Segundos después, el objeto cae al suelo y otro comienza a moverse. Cuando deciden levantarse para subir y alejarse, una de las sillas del comedor se mueve sola justo enfrente de la cámara. Aunque esta entidad solo parece ser juguetona, es poco probable que alguien se quede a jugar con ella. Alguien se perdió mientras realizaba una exploración con randonautica y el youtuber Exploring with Angelo está aquí para averiguar qué sucedió. Mientras él y un amigo caminan en medio de la oscuridad, logran oír algo. Más tarde consiguen ver una luz en la distancia. Una vez que la luz desaparece avanzan y encuentran algo hecho cenizas. Luego, encuentran otra pista. Se trata de una letra R con la palabra corre en inglés, escrita varias veces. Cuando escuchan un aterrador chillido, todos comienzan a correr. Más adelante, cuando están a oscuras logran ver la misma luz de nuevo. Mientras continúan, logran oír una risa burlona. Más tarde se esconden en un edificio, pero la luz logra acercarse aún más a ellos. Aterrados por todo esto, a los hombres solo les queda esperar y aunque no está claro que pueden querer a estas personas, lo más sabio es que estos exploradores no se queden para averiguarlo. Puede que haya fantasmas en estamina galesa, el usuario de Reddit, myfingersmelz12421 publicó este video, el cual también fue publicado en su canal de YouTube, Anthony Taylor. Cuando están dentro, se logra oír una extraña voz que dice algo. . . . jestaséa . . . El usuario dice que definitivamente vio algo moverse delante de ellos, razón por la cual se detuvieron. Algunos en los comentarios creen haber oído una voz que decía, ¿qué quieren? Definitivamente sí que se oye algo, pero no podemos saber con certeza qué es o qué es lo que dice. El siguiente video resulta ser muy extraño y también es algo antiguo. Se dice que un grupo de amigos fue a un edificio abandonado y embrujado en medio del bosque, en el cual existe una leyenda que habla de una criatura llamada Manangal. Esta merodea parte de los bosques y muchas personas aseguran haberla visto. El grupo de amigos llegó a este lugar abandonado con la esperanza de poder captar a la criatura en video. Observemos las imágenes que lograron captar. En ellas podemos ver al grupo que está recorriendo el lugar cuando de repente se toman con algo muy escalofriante. Es difícil asegurar de que se trata exactamente, pero muchos dicen que la criatura le recuerda a un vampiro. También existen otra serie de teorías, pero hasta ahora no se ha logrado comprobar ninguna de ellas. Este video fue publicado por Wade Lannigan, quien estaba pasando el rato con su hijo en la sala. El hombre ha captado muchos eventos extraños en el pasado, por lo que siempre está capturando videos de seguridad. Esta persona cree que una de estas grabaciones logró captar uno de los espíritus que merodean en su hogar. Observemos lo que logró captar. En el espejo de la habitación podemos ver un hombre sombrío con sombrero que camina de un lado a otro, lo cual resultó ser una sorpresa para todos, ya que no se sabe si la entidad habita en la casa o está ligada a la familia. Muchas personas creen que hay mucho más detrás de esta historia de lo que Wade nos comparte, pero hasta ahora no se ha podido obtener más información acerca de este caso. El siguiente video fue captado por unos turistas que se encontraban de vacaciones y que exploraban un templo local. Ese día, mientras el grupo estaba a unos kilómetros del templo, lograron captar algo muy extraño justo al lado de una estatua. Observa con mucha atención. Algunas personas creen que se trata de un espíritu que se manifestó y que posiblemente está relacionado con este templo, podría ser el caso, pero si no, puede que hayamos sido testigos de un extraño evento o del funcionamiento de algún artefacto que causa este efecto, lo que es seguro que hasta ahora no se ha logrado determinar qué es esta figura exactamente. Este video fue grabado por un sistema de cámaras de seguridad instalado en un viejo apartamento, la cámara está instalada en el techo del piso 13 y muchos inquilinos dicen que en varias ocasiones han oído escalofriantes sonidos durante la noche, también varios objetos que se han movido solos y uno de los inquilinos en particular jura que vio a un pequeño niño caminando por el corredor poco iluminado cerca de la medianoche y que luego desapareció después de atravesar la puerta que da hacia las escaleras. En este video en particular veremos algunos de estos misteriosos eventos, veamos que fue lo que se capto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de ver que algo juega efusivamente con la pelota, también se puede ver un par de piernas pequeñas que se mueven lentamente hacia la cámara, esto al parecer logró asustar al encargado del edificio y nadie puede culparlo por ello, sin embargo unos minutos después sufre de esto. Es evidente que estos inquilinos están lidiando con algo muy escalofriante y que hasta ahora no se ha logrado determinar de qué se trata exactamente, parece que sin duda deberían mantener las puertas cerradas con llave. El siguiente video fue captado por el usuario terror latente, quien nos cuenta que trabaja en un viejo hospital y que él cree que está embrujado ya que a veces escucha voces en los pasillos cuando no hay paciente cerca, además a lo largo de los últimos meses también ha visto figuras sombrías, esta noche en particular después de oír lo que parecía ser la voz de una pequeña niña el hombre decidió sacar su teléfono para grabar su recorrido por los diferentes corredores con el claro objetivo de captar el origen de los sonidos. Quizá puede que no lo hayan logrado ver, pero el hombre cree que se logra ver la figura fantasmal de una niña vestida de blanco. En un principio se podría pensar que se trata solo de un contenedor de basura o de alguna clase de equipo médico, pero el hombre asegura que no hay nada puesto en este área y que si aún no le creemos, después de ver lo que el sistema de seguridad logró captar esa misma noche, seguro que lo haremos, observemos las imágenes. ¡Suscríbete al canal! En el video podemos ver una figura sombría que parece salir de la pared y luego flota por el pasillo antes de desaparecer, después de atravesar la pared. Creo que en este caso todos podemos estar de acuerdo en que algo paranormal sucede aquí y además es muy escalofriante. El siguiente video fue captado por un sistema de seguridad casero que está instalado dentro de una casa la cual al parecer alberga una gran cantidad de espíritus. Esta noche varios entusiastas de lo paranormal decidieron pasar en la noche en el lugar para poder investigar, sin embargo, no se sabe si estas personas intentaban ayudar a los dueños o solo estaban allí por vivir su experiencia. Sea cual sea la razón de la visita de este grupo de investigadores, lo interesante aquí es lo que se logró captar en la cámara de seguridad, observemos. Las chicas aquí presentes parecen alterarse después de que escuchan un golpe al final del pasillo. No está claro que fue lo que produjo los ruidos exactamente, pero pareciera que se trató de un objeto que se cayó al suelo. En las imágenes también se logra ver que algo se asoma muy brevemente. Además de esto, se logra ver una luz blanca que sale desde la parte de detrás del sofá. La cámara de seguridad solo pudo captarlo durante unos segundos, tal vez se trata de uno de los espíritus que está causando los extraños eventos en esta casa, pero hasta ahora nada se ha logrado comprobar. Ahora veremos otra grabación muy misteriosa, la cual fue captada por unos hombres durante una reunión de amigos. En medio de la fiesta decidieron realizar una sesión con su tabla Ouija, sin embargo, pocos minutos después las siguientes imágenes fueron captadas, míralas. Nadie sabe a quién pertenece esta figura, pues en ese momento todos los amigos estaban en la sala, por esta razón se cree que esto podría ser una entidad fantasmal o un demonio de algún tipo. Tal vez estos hombres abrieron un portal e invitaron a esta cosa a nuestro plano, pues no sería la primera vez que algo así sucede. El siguiente video fue publicado por ManiaTrend y se dice que fue captado por una cámara de seguridad en el complejo de apartamentos de Broadway Palace, ubicado en Los Ángeles, y al parecer en él se lo graberon fantasma. El usuario llamado Pooper Ness publicó las imágenes. Aparentemente, este hombre trabaja como guardia de seguridad y notó algo muy extraño en una de las cámaras de seguridad de los pisos inferiores. En las propias palabras de esta persona, él trató de explicar qué fue lo que vio esa noche en el video de seguridad. El hombre dice que grabó las imágenes de la cámara de seguridad, pero que fue despedido por esto. Usualmente no cree en fantasma, sin embargo, él afirma que el video es muy escalofriante y que lo captó cerca de la medianoche el 12 de marzo. Las imágenes muestran a una extraña figura, pero no se ha podido determinar si se trata de un insecto o de algo más. Sin embargo, muchas personas en los comentarios dicen que este niño fantasma camina hacia la esquina para luego simplemente desvanecerse, lo cual obviamente resulta muy extraño como para que se trate de un insecto. Ahora vamos a ver un video bastante inquietante. La historia dice que fue grabado por un hombre que hacía un viaje de trabajo durante la noche. Él conducía a lo largo de una carretera en las afueras de la ciudad y a varios kilómetros de cualquier zona residencial. Después de ver algo a alguien de pie a un lado del camino, el hombre comenzó a sentirse de manera bastante extraña. Pero eso no fue todo, ya que momentos después algo mucho más extraño sucedió. En las imágenes se logra ver una persona de espaldas a un lado del camino. Sin embargo, después de mirar al cielo, se logran ver unas luces que se dirigen directamente hacia esta persona. Muchos creen que este hombre fue testigo de un avistamiento ovni aquella noche, pero hasta ahora no se ha podido confirmar esa teoría. Tal vez un tipo de vida no identificada estaba en ese momento merodeando a un lado del camino, lo cual resulta muy escalofriante. Este hombre sin duda fue muy afortunado al tener la oportunidad de captar este momento. Se cree que el avistamiento de la figura está relacionado con el ovni captado poco después. La siguiente grabación fue publicada por el usuario Terrolatente, quien comenta que trabaja en un viejo hospital que él cree que está embrujado. El hombre oye voces en los pasillos cuando no hay nadie cerca, además dice que ha visto sombras a lo largo de los últimos meses. Esta noche en concreto, después de escuchar lo que parecía la voz de una niña, el hombre decidió sacar su teléfono y comenzar a grabar mientras recorría los pasillos en busca de la fuente de esos sonidos. Observa las imágenes. Puede que en un principio no hayas visto nada, pero el hombre cree haber captado el espíritu de una niña vestida de blanco. En un principio la figura puede ser confundida con un depósito de basura o algún tipo de equipo médico, pero él asegura que en ese lugar no suele haber nada. Y después de ver lo que la cámara de seguridad logró captar esa noche, la historia del hombre logró ganar mucha credibilidad. ¡Suscríbete al canal! En estas imágenes podemos ver una figura oscura que sale de la pared, luego camina por el pasillo hasta que entra en otra pared. Todos podemos estar de acuerdo con que algo paranormal sucede aquí. Y es que la verdad es que las imágenes son muy escalofriantes. No todo es lo que parece. El histórico río Euphrates se secó en el 2022 y lo que se logró descubrir debajo de sus cimientos es increíble. El equipo del canal de YouTube World News TV compartió este asombroso descubrimiento. Muchos se preguntan a dónde van esas escaleras y qué es lo que hay dentro de esta estructura. De acuerdo a las profecías bíblicas, muchos creen que hay ángeles atrapados ahí. El libro de las Revelaciones 9.2.14 dice lo siguiente. Se dice del sexto ángel que sostiene la trompeta y quién perdió los cuatro ángeles los cuales están atrapados en el gran río Euphrates. Definitivamente alguien con muchas agallas debe ir a explorar estos túneles, pero no creo que vaya a ser ninguno de nosotros. Los cuarteles de Mill Street en el Reino Unido están embrujados y el equipo de YouTube de Ouija Brothers saben eso de primera mano, ya que esta investigación realmente le puso los pelos de punta. Primero oyen lo que creen que son pasos en el piso de arriba, la cámara de arriba logra captar el mismo sonido de pasos y con más claridad. Si prestamos atención se logran oír pasos, un gruñido y luego más pasos, no hay duda de que los cuarteles de Mill Street están embrujados y definitivamente no sería buena idea descubrir qué fue lo que provocó esos sonidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!